Los tres deseos de un hombre millonario Antes de morir, un hombre muy rico hizo tres pedidos como últimos deseos desde su lecho de muerte. Primero, que su ataúd fuese cargado por los mejores médicos de la época. Segundo, que los tesoros que tenía fueran esparcidos por todo el camino hasta su tumba. Tercero, que sus manos quedaran en el aire fuera del ataúd a la vista de todos. Asombrado, uno de los familiares le preguntó cuáles eran sus razones para tales deseos, a lo que él explicó. En primer lugar, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para demostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. En segundo lugar, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí se quedan. En tercer lugar, quiero que mis manos queden descubiertas fuera del ataúd para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y que con las manos vacías partimos. Al morir, nada material te llevas. Por último, este hombre agregó como últimas palabras antes de expirar. Todo esto, recuérdenlo muy bien y aprendan este secreto. El mejor regalo y la más grande herencia que le puedes dar a tus seres amados es tu tiempo. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos. Podemos producir más dinero, pero nunca produciremos más tiempo. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Excelente reflexión, ¿verdad? Así que hoy te invito a compartir tu tiempo, pero compártelo con alguien que realmente quiera estar contigo. Quizá puedas ir a visitar a tu mamá si aún tienes la dicha de tenerla viva. O si está lejos, dale una llamada. O quizá quieras compartirlo platicando con tus hijos o jugando con ellos. Cuéntales un cuento, un chiste. O si tienes pareja, ve, dale un abrazo y dile cuánto lo o la amas. Pero por favor, por favor, no derroches tu tiempo con personas a las que no les importas. Recuerda que tu tiempo vale mucho. Y si estás en un trabajo que no te gusta, renuncia. Vas a decir, ay, esta vieja loca. Pero hazlo y verás como al quedarte sin trabajo no se morirán de hambre ni tú ni tus hijos. Tu instinto de supervivencia te hará encontrar la forma de subsistir, de sobrevivir. Así que, ¿por qué vivir frustrado haciendo algo que no amas y que no te gusta? Esta mañana fui a caminar a un parque que está muy cerca de mi casa. En realidad es como un bosque con un caminito. Y mientras caminaba me encontré a un conejito comiendo pasto. No es la primera vez que lo encuentro. Parece que él cada día sale a desayunar a la misma hora, a las nueve y media de la mañana, que es cuando yo llevo a mis hijos a la escuela. Y al parecer está tan acostumbrado a la presencia de los humanos porque no se esconde ni corre cuando pasan las personas por su lado. En fin, lo que te iba a contar. Hoy observé que el conejito estaba comiendo tranquilo, apacible, despreocupado. Y cuando vi esto, me acordé de un texto bíblico. Mateo 6.26 Dice así Fíjense en los pájaros que no siembran ni cosechan ni andan guardando comida y el Padre Celestial los alimenta. Para él, ustedes valen más que cualquier ave. Y el texto sigue y está muy bonito, pero no se los voy a leer completo. Ustedes terminen lo de leer cuando puedan y cuando quieran. Pero el punto es este. Vi que el conejito comía y comía muy tranquilo y me dije a mí misma ¿Ves, Erika? Cómo el conejito come y come y la comida no se acaba. ¿Sabes por qué es? Porque el mundo es tan abundante. El conejito come sin importarle la hora o quién vendrá a visitarlo. Él no anda deprisa ni le importa el tiempo. Él solo se dedica a ser lo que es. Un conejo. Entonces, ¿por qué nosotros los humanos vivimos corriendo de un lado para otro? ¿Por qué siempre estamos deprisa? ¿Por qué muchas veces hacemos lo que nos disgusta para ganar el dinero? ¿Por qué no nos dedicamos solo a vivir? Y por supuesto que para vivir necesitamos dinero. No estoy en contra de eso. De hecho, estoy a favor del dinero. Amo a los ricos. Amo a los ricos. Algún día quisiera ser rica. Pero depende de la forma en la que encuentras la riqueza. El dinero es muy importante. No lo podemos negar. Pero no es lo más importante. Trabaja para comer, para ahorrar, ¿por qué no? Para darte tus gustos. Pero no trabajes solo para acumular. Cuando el deseo de dinero se vuelve avaricia, eso ya no es bueno. Así que por favor no trabajes solo para acumular. Pregúntale a tus hijos qué prefieren. Una casa pequeña con un padre presente o una casa grande con un padre ausente. Lo que tus hijos y las personas más cercanas a ti necesitan son tu tiempo y tu amor. Así que aprovecha hoy que estás vivo, que estás sano, que estás lleno de energía. Invierte tu tiempo en cosas productivas. Pues bien lo dijera la madre Teresa de Calcuta. Pasamos mucho tiempo ganándonos la vida. Pero no el suficiente viviéndola. Así que comienza a vivir. Corre, brinca, deleítate cada mañana cuando te levantes al ver salir el sol. Ama a los demás. Pero también ámate a ti mismo. Cuida tu cuerpo. Ejercítalo. Aliméntalo correctamente. No le des basura. Sonríe. Dale un abrazo a los seres que más amas. Bésalos. Escúchalos. Pues el tiempo vuela y jamás regresa. No cambies tu tiempo por dinero. No lo desperdicies. No lo vendas. Pues tu tiempo no tiene precio. No llegues a la vejez arrepintiéndote de no haber pasado tiempo con tus hijos. De no verlos crecer. Y por último te repetiré esta frase que no quiero que olvides. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos. Podemos producir más dinero. Pero nunca, nunca, nunca producirás más tiempo. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Si crees que esta reflexión es cierta y te gustó, por favor compártela. Regálame un like y un comentario. Muchísimas gracias por haberme regalado un poquito de tu tiempo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y no me despido sin recordarte que si yo puedo, tú puedes. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Hasta la próxima.